Nunca me imaginé que estaría aquí hoy Díganlo ya, digan, aquí soy yo Díganlo ya, digan, voy a robar el oro Ahora ya compré en mí lo que necesito yo Díganlo ya, digan, aquí soy yo Díganlo ya, digan, voy a robar el oro Esto me va a conocer, porque una vida nueva yo tendré Más dale que no me importe nada de lo que iré Ahora me toca a mí, debo hacer lo que me hace feliz Y no dejar, y no dejar Que todo salga mal Ahora me toca a mí, debo hacer lo que me hace feliz Y no dejar, y no dejar Que todo salga mal Que todo salga mal Que nada salga mal Ahora me toca a mí, debo hacer lo que me hace feliz Y no dejar, y no dejar Que todo salga mal